El concurso fue una convocatoria con motivo del aniversario de la ciudad, Benito Juárez, y de ahí surge la idea de hacer esta propuesta como una convocatoria para cuentos. Se hizo en dos categorías, sin embargo tuvimos participación solamente de adultos. Esta propuesta que nace en esa oportunidad con motivo de festejar, de resaltar el aniversario de la ciudad, tuvo un resultado para nosotros literalmente positivo. Se realizó, se hizo la convocatoria, actuó el jurado y se dieron los resultados. El primer lugar fue Pedaleando la Vida y el seudónimo Mandragora de María Cristina Cristal Baricua, que está acá con nosotros en este momento. El segundo lugar, Aroma Salsa, seudónimo Agaleano del abriano Fabricio Cusiú. El tercer lugar, Revenbanzas, seudónimo José Domingo Patricio José Britos. Y la mención especial, personajes, seudónimo Jorge Luján de Jorge Luis Lescano. Todos ellos estuvieron presentes el día de la entrega, fue un acontecimiento importante, porque no solamente fue el acto formal de la presentación, sino que posteriormente hubo un hermoso diálogo entre todos los que vinieron y los miembros de la comisión que estaban presentes. Este es un paso más lento, será más adelante, está comprometida una fecha aproximada entre nosotros, la organización, pero se va a llevar en formato papel, para que pueda quedar en la comunidad, también los autores pueden llevar lo suyo, y así a dar una difusión a esta propuesta de concurso literario. Me enteré por Facebook de la convocatoria y me encantó, me encanta escribir desde chiquita, siempre es algo que hacía, nunca había participado en algún concurso acá local, digamos. Tenía tiempo para escribir porque se publicó alrededor de dos meses antes del cierre, entonces dije, bueno, es una buena oportunidad, era un desafío también escribir sobre algún personaje de nuestra historia, así que, bueno, me pareció súper interesante y traté de dar lo mejor de mí. No esperaba, ciertamente, por más que todos deben decir lo mismo, no esperaba ganar, de hecho, siempre uno le encuentra algún detalle que podría haber mejorado, pero, bueno, nada, súper feliz, la verdad que fue un grato momento, vine con mis nenas el día que comunicaban quiénes habían sido seleccionados, y, bueno, doble satisfacción, así que poder compartirlo con mi familia. El personaje que elegí fue el de Elía Cairo, porque siempre me llamó la atención desde chica cuando la veía pasar en su bicicleta, también me llamaba la atención el hecho de que había distintas versiones que circulaban al respecto de su historia, pero nadie tenía certeza. Y, bueno, a mí, particularmente, el género con el que más cómoda me siento es Fantasía. Traté de hacer algo desde ese lugar para poder darle un giro a esa historia, que, bueno, ciertamente es una historia triste, difícil, poder volcar eso en el papel y generar algo nuevo que produzca algo también en quien lo lee, ¿no? Ese es el principal desafío, generar algo en quien lo lee. Y, en realidad, es mi sueño poder publicar algo. Tengo hecha una novela en otro género, terror, que, bueno, estoy terminando detalles, me faltan. Y, bueno, la idea es ver qué puedo hacer con eso. Y, sí, ciertamente es algo que me encantaría. Conozco muchas personas que escriben y no se animan a compartirlo. Yo creo que es algo que, si uno se siente cómodo con esa situación, de poder volcar algo de lo que siente o piensa o se le ocurre en un papel y poder darle una forma, siempre va a estar bueno compartirlo, siempre alguien va a tener algo para aportar a eso también. Y la satisfacción que a uno le genera el poder compartir eso con otro, es el primer paso para mí, animarse a eso, a compartirlo, a darlo a conocer. A mi familia, en primer lugar, tengo mis nenas y mi marido, que siempre están al pie del cañón, apoyándome en todo lo que hago. Cosa que se me ocurre, cosa que ellos, dale, vos podés, vos podés. Y, en segundo lugar, amigos, familia, que me han brindado datos que me sirvieron para poder darle forma al relato. Señor Ángel de Descensa Juanita, que también, como persona del barrio, de que la conocí a Lías desde tiempo, él también me aportó datos que fueron muy útiles. Y, por supuesto, a la biblioteca, al jurado. Esta oportunidad yo creo que es algo único.